Es un gusto para mí hoy tener aquí a Viridiana de la Garza. Ella es parte del equipo directivo de Digital On Us. Vamos a ver de qué se trata esta entrevista porque hay una fusión en una empresa de Digital On Us y con Tech. Mahindra, ella me corregirá la pronunciación, que se están funcionando, pero vamos a saber o a preguntarle quiénes son ellos, qué es lo que están haciendo en el mercado, cuál es su propuesta de valor. Gracias a quienes nos escuchan a través de la repetición en el podcast, a quienes nos están viendo aquí en vivo en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también a quienes nos ven a través del portal estadounidense Industry Trend en español. Te saludo con mucho gusto, Viridiana. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel. Muchas gracias. Buenas tardes. Viridiana, pues de nuevo es un gusto tenerte aquí. Platícame quién es Digital On Us. Sé que ustedes están con sede ahí en San José, California. Sé que son una empresa muy especializada en servicios enfocados a la transformación digital, pero en términos sencillos, claros, ¿quiénes son ustedes? Gracias, gracias. Digital On Us es una empresa que empezó en el 2015, agosto del 2015. Miguel, básicamente, como bien lo mencionas, estamos muy especializados. No hacemos de todo Digital On Us, no hace de todo. Estamos muy especializados en la parte de cloud, lo que es migraciones de cloud, lo que es desarrollo de cloud, aplicaciones de cloud, una parte muy, muy tendencia que está en el mercado de IT, que es la parte de DevOps, de seguridad de información en este sentido. Y pues, bueno, empezamos 2015, este, mucho con la visión desde un inicio de proveer servicios Nishore, lo que nosotros le llamamos Nishore, es trabajar desde México hacia clientes globales, principalmente el mercado de digital o no se encuentra en Estados Unidos. Entonces, aquí en México estamos ubicados en Monterrey, tenemos tres oficinas, en Monterrey, en Guadalajara y en Saltillo, Coahuila. Perfecto, entonces, Monterrey, Guadalajara y ¿cuál es el tercer ubicación? Saltillo, Saltillo, Pauila. Y Saltillo, perfecto. Entonces, gracias a quienes están comentando, en un momento más leo sus mensajes, Diana Villegas, Josué Aguilar, Nieves Tejeda, en un momento, si tienen preguntas, adelante. Viridiana, a veces estos temas de tecnologías, de la información, de tecnología, se complican un poco. Digamos, ¿alguna empresa, algún directivo, alguien o algún emprendedor, qué puede encontrar dentro de Digital on Us? ¿Qué es lo que ustedes proveen en cuanto a su portafolio? ¿Qué sectores atacan principalmente o sus clientes de qué sectores son? Y también, un poco, cuéntame de su crecimiento de 2015 para acá y en este crecimiento que están haciendo hacia afuera desde México, ¿qué lugares están expandiéndose? ¿En dónde están ubicados, digamos, su presencia internacional? Sí, gracias. Sí, nuestras oficinas corporativas, como bien lo dijiste, se encuentran en San José, California. Empezamos en agosto. Ahora sí que te puedo decir que yo era el empleado junto con tres personas más que empezamos. Muy orgullosamente lo digo, estoy desde el día uno formando parte de Digital on Us. Y pues, bueno, estamos muy enfocados en cuestión de industria muy variado, mucho en la cuestión de tecnología. Yo creo por lo mismo que nuestras oficinas están en Silicon Valley, pues muchos de nuestros clientes son locales de esa área, ¿no? Mucho enfocado en la cuestión de tecnología, pero no es nada más lo único, ¿no? También estamos en industrias como, por ejemplo, lo que es retail. No puedo mencionar como tal nombres, pero te puedo decir, clientes muy importantes, que pues ahora con esto del COVID y toda esta situación, pues tú sabes cómo se fue para arriba todo lo que es las compras digitales. Pues bueno, ahora sí que tuvimos la oportunidad y hemos crecido junto con nuestros clientes también. Actualmente somos una empresa de más o menos 35 millones de dólares en cuestión de revenue y en cuestión de personal, somos ya, estamos tocando los 500, las 500 personas. Tal vez el número no sea tan relevante, Miguel, pero yo creo que es importante mencionar, como te lo comento, que somos ingenieros en sistemas. Me cuento mi carrera de bases ingeniero en sistemas, aunque ahorita estoy como directora de operaciones, pero muy, muy enfocados, muy nicho, con una especialización muy, muy padre en cuestión de la nube. Para darte un ejemplo, vuelvo a lo mismo, por ejemplo, de retail, como ahorita se fue para arriba el mercado en la cuestión de las compras digitales. Nosotros somos el equipo base con estos tipos de clientes para ayudarles a acelerar el crecimiento y el desarrollo que tienen en la nube. Como tú podrás saber, o sea, uno ahorita y más ahorita en este tiempo estás en tu casa, quieres hacer compras en línea, lo que quieres es rapidez. Si ves que la página se pone lenta, la cierras y buscas otro proveedor, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es hacer esos cambios. Imagínate cómo hacen cambios en la cuestión de precios o productos. Es muy, muy rápido lo que es los cambios de un desarrollo cuando se va a lo que nosotros vemos ya en nuestra pantalla, en nuestra página web, lo que le llamamos producción. Entonces, todo este tipo de cambio, nosotros estamos también muy metidos para asegurarnos que la parte entre desarrollo y operaciones, que se llama el término DevOps, pues sea muy rápido y sea muy seguro tanto para nuestros clientes como para los usuarios. Excelente, Viridiana. Gracias por esta explicación tan clara. Y permítenme también decirle al público que Digital Onos ofrece, además de todos estos clientes que nos dicen a nivel global, de talla global, también fue seleccionada por la revista Incom, una de las mejores 10 compañías dedicadas al desarrollo de sistemas. Entonces, pongan atención en esta empresa y pongan atención porque creo que vamos a darle seguimiento, porque además se está fusionando. Platícame un poco de con quién se están funcionando, para qué es esta fusión, qué se está haciendo con esta unión viridiana, con esta suma de fuerzas. Y también a mí me quisiera agradecer, si me permites, a las personas que nos están viendo. Mike Mascorro dice, saludos, gracias por estarnos viendo. Gabriel Orduña nos hace una muy buena pregunta. ¿Cuál es el rol de las mujeres en la industria de TI, de tecnologías de la información? Gracias, Pati Gómez, Mariel Medina, ve estudios de comunicación. Y bueno, preguntaba yo un poco, además de este rol de la mujer que nos bien nos pregunta Gabriel, también yo te preguntaría de qué se trata esta fusión y qué viene hacia adelante para ustedes, viridiana. Sí, fíjate que el 19 de abril de este año hicimos el anuncio oficial que Tecma Gendra adquiría digital o no. Tecma Gendra es una de las cinco principales compañías indias que prestan servicios de IT. Es una compañía de más de 100, 120 mil empleados a nivel global con un revenio de más de 5 billones de dólares en el área de IT. Entonces, ellos ya se encuentran en México, Miguel. Ellos tienen oficinas en la Ciudad de México principalmente y en Aguascalientes. Entre ellos y nosotros, aquí en México, ahorita ya rebasamos los 1,600 empleados y vamos por mucho más. La verdad es que estamos súper, súper contentos, tanto el personal de Digital o no, como el personal de Tecma Gendra por esta función, porque nos va a dar muchísimo crecimiento, no nada más en cuestión de personal, sino en la cuestión también comercial. Digital o no está muy enfocado al mercado americano. Tecma Gendra tiene mercado mexicano, entonces para nosotros va a ser muy padre poder también proveer servicios y buscar clientes locales, ¿no? Tanto aquí en nuestro país. Y bien, bien orgullosa que estoy de precisamente crecer en este sentido con nuestra gente mexicana, con nuestro talento mexicano y decir, muchas veces los americanos o los extranjeros piensan en México como una compañía de manufactura y, pues, claro, por nuestras playas, ¿no? Toda la parte de turismo. Pero no, de hecho, Digital o no, perdón, Digital o no, México está arranqueada como el sexto país que está proveyendo recursos en esta área de IT. Entonces, estamos creciendo muchísimo, tanto en general como en México, como también en ahora lo que seremos Tecma Gendra y Digital o no. Perfecto. Oye, se nos acaba el tiempo, estimada Viridiana, tal vez respondiendo un poco a la pregunta de tú como mujer, ¿cómo ves el rol de la mujer dentro de la industria de TI? Hace falta mucho por hacer, ya se están abriendo camino. También, ¿dónde podemos encontrar más información de ustedes? ¿Algún mensaje final que nos quieras dar? Sí, gracias. Sí, fíjate que Digital o no, podemos decir que orgullosamente el 50% de nuestros puestos de management somos mujeres. De hecho, con toda esta fusión, vamos a ir a otra escala mucho más grande y por ahí estamos ya trabajando en conjunto para lograr estos esfuerzos. Yo tomaría el rol de country head de todo Tecma Gendra. Estoy muy orgullosa y pues con mucho orgullo ver la cuestión del género, ¿no? ¿Cómo creen realmente? ¿Cómo creemos realmente en género? Como tú lo comentas, sí, todavía seguimos mucho por hacer o hay mucho por hacer en general en el mundo de IT, pero creo que Tecma Gendra Digital o no es un excelente ejemplo en este sentido. Nos pueden encontrar nuestras redes sociales como Digital o nos o como Tecma Gendra, nuestra página digitalonos.com Tecma Gendra.com, pronto ya nada más será una sola página. Y pues bueno, tenemos muchísimas vacantes. Ahora sí que yo le digo a tu público, uno, muchísimas gracias por darnos el tiempo de estar aquí con ustedes y pues que tenemos muchísimo campo abierto. Estaremos trabajando mucho con las universidades pues para poder elevar más nuestro talento mexicano. Viridiana de la Garza, parte del equipo directivo de Digital o no, muchas gracias, un honor de haber estado aquí contigo compartiendo de estos temas tan importantes que nos dan una perspectiva diferente del sector de la tecnología que nos hacen saber quién es tu empresa, qué es lo que están haciendo, la importancia de cómo acelerar, crecer, desarrollar todo este tema de la nube, lo que están haciendo las empresas. Te deseo que tengas un buen inicio de semana y te esperamos pronto por acá. Te deseo que tengas un buen día. Gracias, igualmente, gracias a tu público. Hasta luego. Gracias.